Bien, bien bien, esta es la UMA Estudia que vamos a hacer ¿Cómo era? Era así Entonces tú te vas, apretas el 7, pones FX La Reikun Efecto 1 Segundo, vamos a ponerle harto segundo Yo camino lento Amplificar a 100 Fue tan rápido que el agua no alcanzó a cargar Vamos a bajar la gráfica Mira, va tan rápido ¿Cómo que lo toco nomás? Y avanza caleta Un toque y avanza ¿Dónde estoy? Posible tocarme nomás Aquí está la torre Estoy debajo de la torre Ahora estoy atrás de la torre ¿No soy tan rápido yo? Ahí va a bajar sitio ¿Qué te cansas a cargar? Se la que ya caleta Mejor de todo Le pilla Hay una casa ¿Por qué? Llegué a la edición Estén que cuesta impresión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!